¡Ey, chavalotes! ¡Sacubi07 con todos vosotros! No malo tiempo Hemos empezado directamente matando a todo Dios Estamos aquí en Paladins Y me han matado Muy bien, muy bien Estoy por primera vez con casi... 40 para ganar No me gusta, pero bueno Porque es que dispara muy lento Vale Es muy difícil apuntar con esto, ¿sabes? Vamos por aquí, vamos por aquí Vamos por aquí ¡Vamos por aquí! Oh, no me gusta disparar, voy a ir un paseo Joder, macho No me gusta, no me gusta No me gusta, no me gusta No sé qué podemos hacer para disparar un poquito más rápido Vale Me están disparando Pues nada, si es que dispara como las tortugas esta, tía ¡Casi me cago en todo! No me gustas, hija Me han quitado a Rukus Que yo quería coger a Rukus Al duende Y... Y nada Y no me gusta, tía Es la entorra Así que hasta que dispara Me he vuelto loco, mira, a ver Mira, nada No se puede hacer nada, si es que O no sé No sé qué puede ser, claro Hola, me he hecho hoy en la oscuridad Caca, caca Caca de la vaca Si es que hay que uno que mata, bueno, nada más Nada, hija, no puedo hacer nada Es una mierda Qué mal, macho Y encima vamos a perder Íbamos ganando Pero claro, si es que no ayuda a nada Es que tú, quédate esto Es que dispara muy despacio, tío No me gustas, hija Aquí lanzando flecha a flecha, macho Pues no me dirás Así, de vez en cuando hace volteretas Pero He matado a uno Pues de milagro Cago en la leche Derrota Caca de la vaca Partida mala de pelotillas Chavalotes A ver Mejor jugada de 8 El bueno Sí, fue muy bien Pues nosotros muy mal Casey Casey No sé jugar contigo, hija Tú eres ya muerto Tú eres ya muerto Bueno, chavalotes Dadle un like si os ha gustado esta castaña de partidita Suscribiros al canal Que poco a poco vamos subiendo Y dale a la campanita Para que lleguen los avisos Chao, chao, chavalote